¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar rosca de reyes. Los ingredientes para la masa son 1 y media barra de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, que son 135 gramos, 3 huevos, media taza de leche de vaca, 3 cuartos de taza de azúcar, una cucharadita de sal molida, 11 gramos de levadura seca, que es un sobrecito, 2 cucharaditas de esencia de vainilla o tú la puedes preparar con ralladura de naranja, es dependiendo del sabor que le quieras dar a tu rosca, y medio kilo de harina de trigo. Lo primero que vamos a hacer es tibiar nuestra media taza de leche de vaca. La puedes hacer en tu horno de microondas o en la estufa, pero que no hierva, solamente la queremos tibiecita. Ya con la leche tibia vamos a ponerle ahí mismo una cucharada de azúcar, una cucharada de harina de trigo y nuestro sobre de levadura. Y ahora vamos a integrar perfectamente estos ingredientes. Como con la cuchara no se desbaratan bien los grumos, con nuestra mano bien limpia vamos a ayudarnos para desbaratarlos perfectamente. Esto lo hacemos primero para que quede más rico nuestro pan, así la levadura tiene un mejor resultado. Inmediatamente empieza a fermentar nuestra levadura, pero la vamos a reservar un momento en un lugar cálido, cerca de tu estufa, para que repose un rato. Dejamos reposar nuestra levadura 10 minutos o hasta que duplique su tamaño. Ya que está así, vamos a poner nuestro medio kilo de harina de trigo en un área bien limpia. Y vamos a crear una fuente, de esta forma. Tiene que quedar bien para que no se nos vayan a desbordar nuestros ingredientes que le vamos a poner aquí en el centro. Y vamos a poner nuestra levadura, ya fermentada. De esta forma. Aquí en medio vamos a poner nuestra levadura ya fermentada. La bajamos toda. Igual te puedes ayudar con una palita. Y también nuestros 3 huevos los vamos a mezclar un poquito para que se integren. Con un batidor de globo o con un tenedor. Y los ponemos también aquí en nuestra fuente. Agregamos nuestra azúcar. Esto aquí cuando todavía está líquido para que se disuelva bien. Y le vamos a poner la cucharadita de sal molida. Y nuestras 2 cucharaditas de esencia de vainilla. O si así lo preferiste, ralladura de naranja. Y poco a poco vamos a ir bajando con nuestras manos bien limpias o si así lo prefieres, con guantes. Pones guantes y los vamos a ir bajando de esta forma. A que se integren perfectamente todos los ingredientes que pusimos aquí en nuestra fuente. Cuidando claro de que no se te vaya a desbordar. ¡Suscríbete! 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 Música Aquí ya no se nos desborda nada, entonces lo que vamos a hacer ya, vamos a integrar el resto de nuestra harina y la vamos a amasar perfectamente. Música Nos vamos a ayudar con una espátula para despegar lo que nos quede alrededor, porque luego se pone aguadita esta masa. Música Vamos a integrar perfectamente toda nuestra harina. Música Música Es muy pegajosa esta masa, miren, pero poco a poco va agarrando forma. Música Lo importante es un buen amasado para que nos quede una rosca deliciosa. Música Música Si lo crees necesario, puedes espolvorear un poco de harina para que te sea más fácil de manejar. Solamente un poquito puedes hacer esto. Música Y así ya la vas a poder manejar mejor. Música Ya que la tenemos así nuestra masa, aquí le vamos a poner la mantequilla a temperatura ambiente. Tiene que ser a temperatura ambiente para que sea así de fácil de integrarse con nuestra masa. Música Y seguimos amasando, hay que estarla amasando perfectamente. Música Aquí se vuelve a poner pegajosa nuestra masa. Te puedes poner en tus manos más harina para que te sea más fácil de manejar. Solamente así. Música Sin que nos quede una masa dura. Hay que tener cuidado nada más. Es para que te pongas en tus manos para que lo puedas manejar solamente. Música Aquí le puse un poco más de harina porque aún seguía muy pegajosa. Tú tienes que cuidar eso nada más. Que no te quede muy pegajosa pero tampoco que te vaya a quedar dura. Música No se te tiene que pegar en las manos. Música Cuando ya no se te pega en las manos es cuando ya está lista. Tu masa. Música Más o menos utilicé como un cuarto más de taza de harina entre la que me puse en mis manos y la que espolvoreé abajo para poderla manejar. Esta es la consistencia que debe de tener nuestra masa. Ahora hay que seguir amasando para que nos quede deliciosa. Música Vamos a amasar perfectamente nuestra masa por media hora. Música Así es como nos queda nuestra masa después de media hora. Ya lo único que vamos a hacer es formar una bolita. Música Música Con nuestras manos. Música 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 Ya que tenemos la bolita formada en un refractario. Vamos a ponerle aceite de cocina. Música Vamos a tratar de distribuirlo. Ya que está así, vamos a poner nuestra bolita, la agarramos de esta forma y aquí encima también le vamos a poner. Lo bañamos, esto es para que no se nos reseque. Ya que la tenemos de esta forma, entonces la ponemos aquí y la vamos a cubrir con plástico. Aquí la vamos a dejar reposar hasta que duplique su tamaño. La vamos a dejar cerca de un área calientita. Es importante darle su tiempo a esta masa. La puedes dejar cerca de tu estufa mientras estás cocinando. Después de hora y media o hasta que duplique su tamaño nuestra masa, la vamos a sacar. Y vamos a poner en nuestra área bien limpia un poco de harina, esto para que no se nos pegue. Y vamos a sacar nuestra masa. Y lo que vamos a hacer ahora es sacarle el aire y la vamos a ir estirando. Ya para poder formar nuestra rosa en una tira larga. Ya que la estiramos de esta forma, vamos a tener una charola, ya sea cuadrada, redonda de la que tú tengas. Y con manteca vegetal vamos a engrasarla. Para que quede bien engrasadita. Para que quede bien engrasadita. Ya que tenemos perfectamente engrasada nuestra charola, a la masa la vamos a aplastar un poquito. Igual buscando también para que así nos quede un poco más uniforme. Aquí en la puntita vamos a hacer un poquito delgado, porque este nos va a ayudar a cerrar nuestra rosca. Y ya que la tenemos así, vamos a tener los muñequitos de plástico, que representan al niñito Dios. Que es una bendición cada que te sale uno de ellos, pero bueno, también es genial porque te toca hacer los tamales. Así que vamos a ponerlos distribuidos en nuestra masa por la parte de abajo. Los vamos a encajar de esta forma. Aquí tienen que estar bien escondiditos. Así los vamos a ir acomodando por toda nuestra masa. Encajamos y lo escondemos. Tú le puedes poner la cantidad de muñequitos que quieras, yo aquí le estoy poniendo cuatro. Una vez colocados ya los monitos, la vamos a poner en nuestra charola. Le damos forma. Y aquí, donde te dije que dejáramos un piquito, vamos a hacer esto. Del otro extremo hacemos un hoyito. Y ahí tiene que entrar esta parte. Eso es para que no se nos abra y quede toda parejita. Le damos bien forma. Aplastamos un poquito. Y ahora la vamos a reservar. La ponemos aquí encima de nuestra estufa para que mientras fermente un poco, mientras vamos a preparar el resto de los ingredientes. Para la masa blanca, vamos a necesitar 50 gramos de azúcar glas, que son 6 cucharadas soperas. 50 gramos de manteca vegetal, que son 3 cucharadas soperas. Y una yema de huevo. Vamos a poner en un refractario que esté amplio todos los ingredientes. Azúcar glas, 50 gramos. 50 gramos de manteca vegetal. 50 gramos de harina. Y yema de huevo. Y con nuestras manos bien lavaditas, empezamos a integrar todos estos ingredientes. Así de esta forma. Así de fácil es hacer esta pastita. Ya que la tenemos lista, la reservamos. Para decorar nuestra rosca, tú puedes elegir. Yo aquí tengo cerezas. Tengo acitrón, en color verde, ya está pintado. Tengo ate de tejocote, tú puedes utilizar ate de guayaba, de membrillo, del que tú prefieras. Y tengo higos cristalizados. También le vamos a poner la pastita blanca que ya preparamos. Un poco de azúcar para espolvorearle a la pasta blanca. Y un huevo completo para barnizar. Las cerezas las podemos utilizar así como están aquí. O les podemos quitar el cabito. Solo que si las utilizamos de esta forma, puede ser que se te queme un poquito de aquí de la parte de arriba. Pero pues igual no pasa nada. Tú decides. Yo aquí se lo voy a retirar. De esta forma. Y a los higos los vamos a partir, ya sea por mitad o en cuatro, como tú prefieras. Yo aquí los voy a partir por mitad. La pasta blanca la vamos a partir en seis. Para que así nos queden pedacitos más o menos del mismo tamaño. Y ya el huevo lo vamos a batir para poderlo usar como barnizador. Con un tenedor lo puedes hacer fácilmente. De esta forma. Mientras preparábamos todos los ingredientes, ya infló más nuestra masa. Ahora lo que vamos a hacer con una brochita, con cuidado de no pincharla, vamos a barnizarla. Con el huevo, de esta forma. Esto le da un brillo muy padre a nuestra masa. Y ya está. Enseguida lo que vamos a hacer, la pasta blanca le vamos a dar forma. Lo que vamos a hacer es hacer esto y después aplastar de esta forma. Igual la puedes aplastar más si quieres. Enseguida ya vamos a ir acomodando el acitrón, ates, de una forma que nos quede bonito, así acomodadito. Podemos ir combinándolos, por ejemplo aquí puedo poner este verde, podemos poner el higuaquí, ponemos el ate de tejocote y una cerecita. Ya que la acomodaste como tú hayas preferido, si la puedes hacer así, mira que bonita se ve. Lo que vamos a hacer, en la pasta blanca le vamos a poner azúcar de la granulada normal. Aquí ya ven que esta parte sabe deliciosa. Entonces aquí le vamos a poner azúcar. Y la vamos a dejar reposar mientras calentamos nuestro horno a 200 grados centígrados para después bajarle a 180 grados. Mientras se precalentaba el horno, la dejé reposar por media hora. Aquí ya creció la masa, ya esponjó más, ahora es momento de meterla al horno. Con tus parrillas bien centradas a la mitad, y vamos a meter nuestra rosca también que quede justo en el centro. Le cerramos y le bajamos a la temperatura a 180 grados. Después de 20 minutos, de esta forma es como está nuestra rosca. La dejé reposar por 10 minutos y ya vamos a partirla para que vean qué riquísima nos quedó esta rosca. Suavecita, esponjosa, con un olor delicioso. Perfectamente cocinada, no se nos quemó. Es el tiempo suficiente para cocer una rosca. Te invito a que te suscribas a mi canal, es completamente gratis. Comparte estos videos que tienen recetas deliciosas. Si ya estás suscrito, muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes les deseo todo lo mejor. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó esta deliciosa rosca. Está riquísimo. La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.